¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos aquí en otro retro review del canal El segundo retro review, como saben, el primero fue Darth Vader En esta ocasión tenemos a lo que viene siendo el AT-AT Driver, el conductor de AT-AT Como le quieran llamar, y pues es una figura que está bastante bien hecha La vamos a revisar en su línea Black Series, por supuesto, como siempre aquí en el canal Y pues nada, empecemos esto y que la fuerza nos acompañe Bueno gente, finalmente aquí tenemos al conductor de AT-AT, al conductor de AT-AT Como ustedes le quieran llamar, la verdad que siempre ha habido un rol en Star Wars acerca de cómo se llama ese caminante AT-AT, AT-AT, ustedes llámenlo como quieran Pero bueno, tenemos aquí a esta figura, es un trooper que apareció por primera vez en el episodio 5 de Star Wars El Imperio Contraataca, y ahorita esta figura fue reempaquetada en la línea del 40 aniversario de esa misma película Pues la verdad que es una figura con un diseño bastante padre, entiendo por qué decidieron reempaquetarla Y la verdad que me gusta mucho Ahorita vamos a checarla más a fondo, pero bueno, por mientras la vamos a dejar por acá Y vamos a checar lo que viene siendo el empaque de la figura, la caja Bueno gente, tenemos aquí ahora sí el empaque viejito de las Black Series ¿Y por qué digo viejito? Porque a finales de este año van a sacar unos empaques totalmente nuevos, totalmente rediseñados Ya no van a tener la numeración aquí, van a ser unos empaques totalmente diferentes a los que conocemos ahorita Y pues la verdad me gustaron mucho, la verdad, creo que ya les hacía falta un rediseñado de esos empaques Porque si bien esos empaques están bastante padres, están bastante chidos Se ven muy bonitos Ya como que llevamos bastante tiempo, bastantes años con este tipo de empaques Así que una remodelada no les vino nada mal Pero bueno, tenemos aquí que dice AT-AT Driver, conductor de AT-AT Ahí enfoca Aquí tenemos la imagen del AT-AT Driver, como pueden ver Aquí donde trae las piezas, etc, etc Hasbro Y pues aquí tenemos el logo de la Black Series, el logo conocido De este lado de la caja tenemos el nombre en grande, AT-AT Driver nuevamente De este lado la figura número 31 Y acá atrás tenemos su biografía, claro que sí Los conductores de combate del Imperio han sido entrenados para manejar todo el armamento terrestre imperial Pero los conductores de AT-AT se consideran miembros de una élite Y controlan sus enormes vehículos de asalto cuadrúpedos en la lucha contra los rebeldes Ya que tenemos aquí el empaque, pues vamos a proceder a revisar el AT-AT Driver Bueno amigos, tenemos aquí al AT-AT Driver, ahora sí la figura como tal Y pues la verdad que es una figura con un diseño bastante padre Es un trooper con un diseño muy genial Y pues vamos a empezar a revisarlo Como ya saben, pues primero los detalles Ya luego la articulación y pues los accesorios Que en este caso su único accesorio es este rifle Blaster E11 Pero bueno, ahorita lo checamos Bueno, empezamos checando el detalle del casco que la verdad está muy muy ganador Como pueden ver es el mismo diseño que si no me equivoco el piloto de Kazatai Es decirlo que con algunas variantes, ahorita las vamos a checar Pero bueno, el diseño básicamente es el mismo Como pueden ver tiene aquí como que pues los visores Aquí como que la boquita clásica de los troopers Aquí los respiradores Y aquí pues tenemos el logo imperial En ambos lados del casco Aquí esta franca negra Está muy padre el diseño Aquí estas piezas como que plateadas, negras Le dan una muy buena vista Aquí estas franjas negras también alrededor Tenemos aquí pues este... Aquí donde se conectan pues estos tubos Donde se conecta directamente con esta parte del pecho La verdad no sé para qué sea En los Kazatai, en los pilotos de Kazatai si se, o sea es como que para Pues para respirar, o sea para como que soporte vital Pero en los 8080 drivers no sé muy bien para qué sirva O sea es como que pues no veo para qué les pueda servir si están en tierra Pero bueno la verdad que está muy bien este detalle que le implementaron a estos troopers Está muy muy padre estas mangueritas Estas mangueritas si estorban un poquito al tratar de mover la cabeza Pero pues yo creo que si se puede mover decentemente Ahorita vamos a checar eso Tenemos también aquí el detalle de todo esto El peto Y pues esto lo que más resalta esta pequeña cajita Podríamos decir Está muy padre Tiene aquí detalles dorados, negros, botones rojos, dorados Está muy padre, está muy padre La verdad que si se rifaron con el detalle de esta figura De este lado tenemos las sombreras Aquí pues este lado tenemos como que el comunicador o no sé Esta pieza plateada Está muy padre En sí el traje es todo gris Si no me equivoco este es el mismo moldeado Este es el mismo molde de figura que el de La figura de Luke Skywalker de piloto de X-Wing No la ahorita que va a salir del Snow Speeder Sino que la primera que salió ¿no? De A New Hope El traje es en su mayoría gris Exceptuando las piezas de armadura Es todo gris Y pues con algunos detalles aquí de esculpido También tenemos aquí estas correas Que son algo flexibles Son de plástico No impiden mucho el movimiento Se conectan acá atrás Le pasan aquí por las nachas Y pues se conectan aquí atrás A esta parte de aquí ¿no? Tenemos esta parte de la espalda Que está también muy bien detallada Tiene como que este panel de control O yo que sé ¿no? Ahí te lo tenemos Las piernas pues ahora sí que Son en su mayoría grises Como pueden ver Aquí tienen detalles de tela Como bueno como de textura Como del traje Aquí tenemos pues las botas Que son algo chonchas Para yo creo que para andar en la nieve O algo así Y pues como único accesorio de esta figura Tenemos este rifle blaster E11 Aquí como lo pueden ver Lo tengo aquí en mi mano Para que se vea un poquito mejor Y pues es un Es el rifle blaster clásico El típico de todos los Stormtroopers La verdad que no hay mucho que decir de este Excepto que tiene este pequeño detalle De pintura plateada Que pues le da algo de vista Y hace que no se vea tan simple Pero pues de ahí en fuera Es un rifle blaster común y corriente Nada que no hayamos visto antes La verdad está pues bien Pasemos a la articulación ahora de esta figura La verdad si se ve limitada en algunas partes Ahorita vamos a ver en qué Pero pues en general Pues no está tan mal O sea para ser una figura Que ya tiene años de haber salido Pues es una articulación Pues decente vaya Y bueno pues la cabeza Pues mira hacia arriba Bastante bien La verdad eso sí Lo tengo que decir Bastante más que otras figuras Hacia abajo Pues también algo Movimiento leve Hacia los lados Les digo que Pues por esto de las mangueras Si no No puedes hacer como que La vuelta 360 con la cabeza ¿No? Pero pues la verdad que Pues tampoco está tan mal O sea A los lados si la puede girar Más o menos También tenemos Pues articulación Un poquito así De lado a lado Y los hombros Eso sí Los hombros Creo que no suben No no O a ver Porque esta pieza es de goma Ah pues sí Sí pueden Sí pueden subir estos hombros Los 90 grados Nada más tengan cuidado Con esta pieza de la armadura Que ya este Pues es de goma Pero aún así este Pues para que no se doble mucho También tenemos articulación En los codos A ver Articulación en los codos Así como que Más o menos Bueno casi 90 grados Como unos 70 grados Más o menos También tenemos articulación En la mano De arriba abajo Y a los lados El brazo lo puede girar 360 Sin embargo un problema Que sí yo le marcaría A esto de los brazos Pues es que no puede agarrar El blaster con las dos manos O sea El blaster le entra en la mano Perfectamente Pero Al momento de querer Este Pues Agarrarlo con las dos manos Pues no le llega ¿No? O sea por Pues por esto mismo De que la caja La pieza esta El pecho estorba Guay A ver Pues ahí muy esforzosamente Le puedes poner el arma En las dos manos O sea Como que para disparar Pues no Pero o sea Para al menos tenerlo así Como que en pose Neutral Con el arma en la mano Simplemente Pues así Pues está bien No se ve tan mal Pero sí a la hora de Querer apuntar Pues sí tienes algunos problemas No se ve Se ve raro Y bueno pues el torso Se gira a 360 grados Sin ningún problema De hecho Está algo flojito También tenemos las piernas Que se levantan Casi Casi 90 grados También tenemos aquí Las rodillas Las piernas Las puede hacer tantito Así para atrás Las rodillas Las puede Pues toplar Todo eso Y también tenemos aquí Las botas Las botas Arriba hacia abajo Hacia los lados Y bueno gente Pues ahora sí Aquí tenemos finalmente Al 8080 Driver Espero les haya gustado Este retro review El segundo retro review En el canal Aproveché de revisar Esta figura Ya que salió en la línea Del 40 aniversario De Empire Strikes Back La Wave 1 Pues como yo ya la tenía Pues aproveché la situación Para ganar un poquito De visita Ya tú sabes No, no es cierto Como creen ustedes amigos Aquí no buscamos lucrarnos De nada No buscamos visitas Ni nada por el estilo Bueno un poquito sí Pero No es lo principal ¿Ok? Pero bueno amigos Ahora sí hablando en serio Esta figura es una Muy buena adquisición A tu colección La verdad es una figura Que yo recomendaría bastante Si se ve un poquito limitada Como les dije En todo lo que es La articulación Por esta pieza del pecho Principalmente Y las mangueritas Aquí no permiten Doblar tanto los brazos Esto es lo máximo Que puede hacer Agarrando el arma Con las dos manos Pero De ahí en fuera En cuanto al detalle La verdad eso sí Se los tengo que decir Es una figura Muy muy padre No tiene ni un pasón De pintura Eso sí Me sorprendió bastante O sea aquí en el casco Tampoco Es un blanco Muy reluciente La verdad esto Me gusta mucho Y pues este Todo este detalle Pues del traje en sí Me gusta mucho El diseño del traje Del casco Todo Así que bueno Pues yo los dejo Hasta aquí Hasta aquí he llegado Yo me despido Y pues nos estaremos viendo Hasta el próximo video Muchas gracias por seguir Viendo estos videos cada día Y pues este Pues nada Me despido Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Pues esto amigos ¿Qué opinan de este nuevo fondo negro? Creo que se ve bastante bien Les gusta No les gusta Quisieran que siguiéramos haciendo Unboxing con este tipo de fondo Creo que resalta bastante bien El detalle de esta figura Sobre todo Porque es blanca Ya depende de ustedes Si lo seguimos ocupando En posteriores videos o no Yo creo que se ve bastante bien Ahí pongan sus opiniones Acá abajo en los comentarios Hasta el momento de hacer este video No sabía que podía agarrar el blaster Así con las dos manos Literalmente me acabo de enterar Aquí lo vamos a dejar Así Me gusta esta pose Ahí güey Con mis imperiales